Otro detalle, en automovilismo el peso del sistema de dirección comparado con el peso total del coche pues la verdad es que no es muy grande, pero en nuestro caso que no llevamos motor y nuestros vehículos son muy muy ligeros, pues un sistema de dirección completo con una cremallera de un cierto tamaño pues ya va teniendo un peso. Hay un concepto que es el momento polar de inercia del propio vehículo que veremos en los capítulos dedicados al chasis. En un movimiento circular el momento de inercia mide la resistencia a el cambio de velocidad angular de ese cuerpo. En una rueda os acordáis que decíamos que era un poco la suma de las masas de cada partícula de la rueda multiplicado por el radio, o sea por la distancia de esa partícula al eje de giro de la rueda. Cuanto mayor está el momento de inercia más nos costaba acelerar y frenar a la rueda. Cuando tú tomas una curva, si tú miras tu vehículo desde arriba, desde un helicóptero, te darías cuenta que tu coche entero gira al tomar una curva, como si fuera una peonza, no gira vueltas enteras, a no ser que estés haciendo un trompo, pero sí inicia y frena un giro, un número de grados. Si el momento de inercia de nuestro coche es muy grande, le cuesta más iniciar y le cuesta más frenar los giros. Es un coche más torpón, responde peor. Sin embargo, si el momento de inercia del coche en su conjunto es más pequeño, es un coche más ágil, responde más rápidamente a nuestras órdenes. ¿Cómo se reduce el momento de inercia del coche? Pues básicamente acercando la masa al centro geométrico del vehículo. Por ejemplo, tú tienes un centro de gravedad donde podrías concentrar toda la masa del vehículo, pero tú puedes tener la masa muy distribuida a lo largo de tu vehículo o muy concentrada en el centro. Imagínate que tienes 50 kilos en el morro, 50 kilos en la parte trasera. Aunque fuesen 100 kilos, el momento de inercia sería más grande que si tuvieses los 100 kilos concentrados cerca del centro de gravedad. Por eso, el sistema de dirección, si tú lo colocas por delante, todo ese peso lo estás alejando del centro geométrico de tu vehículo, con lo cual estás aumentando el momento de inercia del conjunto de tu vehículo. Que insisto, que en nuestros vehículos que son muy ligeros, pues oye, también se nota y todo aporta. Con lo cual, en principio, por momento de inercia sería mejor mantenerlo por detrás. Además, hay un principio fundamental en el diseño de los sistemas de dirección que es que si nosotros empleamos una dirección en el eje delantero, digamos, por detrás del eje, el sistema de dirección, entre comillas, del eje trasero debería ir por delante del eje. Digo dirección entre comillas porque si os dais cuenta, en un monoplaza, en la parte trasera tenemos un sistema de dirección, tenemos nuestros brazos de dirección y nuestras varillas de dirección. La única diferencia es que no lo montamos en una cremallera y le hacemos girar, sino simplemente esta varilla de dirección la atornillamos al chasis. Pero si os dais cuenta, tenemos ahí medio sistema de dirección. Y diréis, bueno, ¿y por qué hay que montarlo al revés? Entonces, cuando en los capítulos posteriores veremos lo que es el bumpestir, lo que es la interferencia existente entre la suspensión y la dirección, es decir, un giro indeseado que nos produce la suspensión al comprimirse y al extenderse, esto nos producirá una convergencia o una divergencia en el eje delantero. Es importante que en el eje trasero ese efecto sea el contrario que el delantero, de tal manera que el coche gire como gira un monopatín, que llevamos el eje delantero y el eje trasero con los kingpin, los tornillos maestros, al revés, de tal manera que las ruedas delanteras girarán a la izquierda, las ruedas traseras girarán a la derecha, de tal manera que el monopatín entero gira. Si nosotros llevásemos el sistema de dirección, entre comillas, trasero igual que el delantero, si en nuestro coche se nos desviase el eje delantero hacia la derecha, el eje trasero también se desplazaría a la derecha, con lo cual el vehículo entero, en vez de girar, lo que haría sería irse desplazando lateralmente, un poco como un cangrejo, cangrejeando hacia el borde, se nos acercaría al borde de la carretera un poco sin saber por qué, y es una sensación muy desagradable. Por eso es fundamental que el sistema de dirección trasero vaya al revés que el delantero. Y esto, si os dais cuenta, de nuevo influye en el momento de inercia, porque además del peso del sistema de dirección, tienes también los brazos de dirección y las varillas de dirección traseras, que llevando la dirección por detrás, podrías acercarlas más al centro de gravedad, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Y además, de nuevo, otro aspecto práctico. Cuando tú te pegas un golpe, una de las primeras cosas que impactan contra la bala de paja o contra lo que te choques, es el entorno de la rueda y la suspensión. Si tú llevas la dirección por delante del eje de la rueda, si te das cuenta, tu varilla de dirección va ahí prácticamente lo primero, el morro y enseguida la varilla de dirección. Ya te puedes imaginar que cuando te pegues un golpe, la pobre varilla de dirección se va a comer todo el golpe y la vas a doblar a la primera, la varilla y quizá el brazo de dirección. Con lo cual, si tú llevas la dirección por detrás, la llevas más protegida. ¿Por qué? Porque llevas delante a los trapecios. Los trapecios son siempre más grandes, más resistentes y encima son dos parejas de trapecios normalmente. Con lo cual, es mejor en este aspecto llevar el sistema de dirección por detrás del eje delantero. Y de nuevo, si te fijas en el eje trasero, si llevas la dirección por detrás del eje delantero, las varillas traseras las llevarás por delante. ¿Por qué? Porque además también en muchos impactos muchas veces tú haces un trompo y chocas de espaldas. Con lo cual, te pasaría lo mismo pero en el eje trasero. Llevarías las varillas de dirección completamente al final, con lo cual sería lo primero que se doblasen. En cambio, si llevas la dirección delantera por detrás, pues las varillas traseras también van un poquito más protegidas. Resumiendo, por todos estos motivos, en los deportes de inercia generalmente es más favorable utilizar el sistema de dirección por detrás. Si tú tienes un caso especial que te puede justificar la necesidad de llevarla por delante, repasa estos puntos que acabamos de ver para ver que no se produzcan inconvenientes más serios que no te permitan completar un buen sistema de dirección. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.